vamos a probarlo ya va trata de dar me gusta o de compartir o algo para ver si me sale aquí en el acto o algo y me gusta y me gusta que está listo listo ya salió perfecto se declara y ya se ve a probar en youtube también a ver cómo se ve ya vaya que si te cambió te configuraron algo el cóter no porque se ven recortado como mitad mar y ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa ahora sí, ahí se tiene que ver bien ahora sí Daniel, estamos probando aquí Daniel estamos probando aquí el pego ya se ve en 1080 ya, bien creo que ya estamos ready para mañana activa la cámara Alexander, ¿cómo está Alexander? ya estamos probando la sensibilidad con esta cpg ahora está muy alta si, la verdad es siempre bien siempre vamos a pensar si, estamos bien no se ve lag por ningún lado no, 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 no hay lag no hay lag, no hay lag, nada esto está perfecto papi está sumamente bien yo tuve también está por ahí voy a revisar yo tuve ya tengo que acomodar ahí la cámara y eso pero está perfecto papi yo creo que ya ya estamos listos para la guerra ya lo viste guarda la configuración en el externo marico respalda esa mierda no sé lo que estoy haciendo cada vez que vayas a hacer algo formateado y respalda tu mierda a la hora de volver a ejecutarte pasas todo a la autocavilla cada vez la cámara se me desconfigura no sé por qué se me mueve de sitio ahí está así se ve en 1080p, 60fps así papi era un problema ahí primero teníamos odio la configuración de los Vs segundo la CFG hay algo que no cuadraba ahí me escucho el que lo escucho muy bajito vamos a ver aquí ya baja aquí es que está bajito sabes quién soy no el Daniel de mafia dice aquí claro para que no me voy a acordar hola Brian oh man mi gente he hecho 20.000 directos hoy pero el problema es que estoy probando las configuraciones en la nueva PC ay 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 ¿Y si me llega? ¿Y si me llego? ¿Quieres llegar? ¿No lo tienes para recibir todas? Tienes que darle en la campanita Mariqui, dale recibir todas Esta es Doña García, gracias por compartir Si no, marico, se ve bien Se ve bien Esto, marico, muy bien Ahora si, marico, Albert, ahora si se ve bien Ahora si se ve bien Si te pones a ver diferenciar el otro directo con este Que se ve sumamente distinto El fluido total Tipe, dice aquí Jerwi Jerwi Torres Estamos en mercenario, papi Ah, me cagió Estamos en mercenario, papá Estamos probando la configuración nueva Luis Mejía Luis Mejía ¿Qué tal, Luis Mejía? Ahorita yo me voy, muchachos Esto es solamente una prueba y lo voy a dejar unos minutos más a ver qué tal ¿Qué pasó, papi? ¿Todo bien? ¿Y cómo se escucha, papi? Porque tengo el audio... Está altísimo, viste Ah, yo pensé que estaba atrás aso fernando ahora sí para ver así tengo las dos las dos páginas el canal de youtube y el canal de facebook y funcionado papi todos los comentarios que salen en youtube escriben youtube momento para revisar en escribir yo a ver si sale en la pantalla deja de darme el coquero dice aquí escribí yo y si se ve si se ve a ti pasó al bichacón hermano está perdido así era así perfecto mister pura antonio como están antonio activo activo al bíster pool ya se unió al canal así es no importa aprovechar el tiempo vamos a aprovechar cada compartido papi ya que tenemos mucho tiempo oh oh gracias lo que pasa es que hemos hecho como cuatro directos de prueba porque estamos configurando la nueva pc soy yo papi soy el propio palma palma grisberg como está escribe la sopa está activa te vamos ahorita para el puro para el puro no marico se me voy a retiramos gracias por unirte al canal de youtube amigo míster pool me cayó para andar de apurado me avisas para seguir compartiendo claro que sí al aparte de mañana mano de mañana activa y a la comunidad y mañana si no le metemos caña esta verga todo lo que se ve es bello viste bello le toca la toxico finota asegurado ay dios pero por qué este que te sin saldo una huevona con los datos del teléfono está el loco papi y cuánto te duran aquí aquí que juega con los datos del teléfono cuánto te dura cuánto te duran los datos yo no sé si me está escuchando ya va yo no sé si me está escuchando ya va aló 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 creo que ahí sí a ver ay su madre como que ya tuvo sexo reconciliatorio con mercenarios dice aquí nilson qué pasa nilson porque todavía no vives con estefanía ya te vas a dar cuenta cuando vivas con ella dice aquí ¡aló aló lo que se puede trabajar trabajo como un cabrón y esto mar y con el cuéntanos de la encima de todo eso ni por cortesía puede saludar a la hora que le dan la gana llega el mamá huevo lleno de actitud Como lo en tiempo de España Aunque se nos paguen esclavitud No, pues esa mierda aterrizada está sola Sí, está restando bueno Por eso ahí te vas a dar cuenta De lo que es bueno dice aquí, papi Ay, 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 ay La dejé pegada La gente se está llegando, me impresiona Eso que no anticipé ni nada Hay cinco efectores en YouTube Todos los demás están en Facebook Y lo bueno es que ya estoy utilizando la lacto Para leer los comentarios Perfectamente bien Estamos teniendo una pantalla, otra pantalla al lado Sí Sara 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 ¿Todo bien, papi? ¿Cómo es que tal se ve en 480? Qué bueno Estamos en vivo, viste, en YouTube y en Facebook Se ve bien igual Aquí somos originales Dice Claro, papi Vamos a saludar a la tía de aquí Del amigo El amigo Flavio El cheche penetrón Ah, marico Ya me tocaría entonces activar el Warzone Voy a ver una cosita aquí Nunca faltan los trolls Para nada Pasó Alexander Jiménez Hablame, papi Todo viento Viento en popa ¿Qué se cuenta? Mañana nos vamos a activar como tiene que ser Como Dios manda Pronto viene Arido Con el Gracias 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 ¿Qué pronto viene? Viene el rep... Gracias, gracias Gracias Papuri, papuri Papuri, papuri Cuando escuchen esto Cuando escuchen esto A ver que les recuerda ¿Qué pasó con Crash Bandicoot 4? Papi, lo vamos a jugar mañana Viste, Nilsson ¡Ris! Jajaja ¡Aaah! 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 ¡Ris! ¡Uuuh! ¡Bueno, mira! ¡Seguir viendo la anabela! No, 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 mañana Compartemos... Dale, dale, papi Dale ¡Hola! Nuestro amigo Umbrella Seguirá en el SSGO ¡Belu! ¡Chau, papi! ¿Cuál es el SSGO? Claro, marico. O sea, pero para que juegue, para que conozcan, la gente quiere, pero ahí viene a también este. No, papi, la gente lo que me pide es Warzone, papi. Por adelante, por atrás, por la izquierda, por la derecha. Si hayan que ver este video, nos unimos al CSGO. Está bien. Yo no lo sé jugar, pero yo voy. Echame una partida para calentamiento. No puedo. Yo no me voy a jugar competitivo. Mira, piensa, dice, que el doblecete queda mejor. No vale, doblecete. ¡Ay, ay, ay! Lo jodí. ¿Se escuchó la música del papure? ¿O no? A ver. Se escucha, se escucha, se escucha bajito, güey. Ya va. No, vamos a ver el fucking OBS este de mierda. Excel. Ok. Ese está bajito. 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 Keep船 de youtube. ¡Ese está bajito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a la nota. ¡Suscríbete! 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 ¿Escuchas más? ¿Escuchas qué? Ahora sí escucha bien ¿Escuchas bien? Ahora sí escucha bien Ah, sí, sí, Oscar, yo soy de todos lados, papi Yo voy a transmitir Counter-Strike donde mejor me parece Mercenario, ahorita lo que estamos probando Te falta hacer el corazoncito con el papurea Sí ¿De qué queda? Está un poco bajito todo Vamos a ver el logístico Esta voz es Logitech Padra ¿Cómo estás, Rosman? Un segundo, un segundo Ya va Lo que pasa es que al loco le encanta la carne Es para el papá y esa cara, todo bien No, hermano, es que estoy... Estoy configurando aquí esta vaina Esto no es fácil, muchachos Se escucha, se escucha mejor Creo que ahí va, creo que ahí va De para, aquí lo que hace falta es que pinten unas vacas y unos burros Estamos en Marina De para que sí Y por allí un potrero de un loco mirándose una burra Ah, bueno, este es Aves J ever Ahí, güerga. Ya va. Ya va ¿Qué se hizo? Pedro El espectador ahora sí todo fino, va Sí, sí, el espectador está buenísimo, guapi El espectador está vergatario Ahora sí está ahí Lo que más extraña son las burras Pregúntale por qué 200 FPS Pero son más caras las burras que aquí Aquí son gratis, están bien importadas Sol Tantas bombas Y abajo Loro Tantas bombas Tantas bombas Tantas bombas Tantas bombas Tantas bombas Vamos a hacer algo aquí como lo teníamos Esto lo ponemos aquí así Y esto lo ponemos aquí como lo teníamos antes Ok Está perfecto Vamos para la otra vez Ahora 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 tienes que bajarle Bájalo un poquito al disco No 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 Ahí tiene que estar el video No 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 ¿Ves? Vamos a ver que tal se escucha Si le bajas un pelín más... Acuérdate que esto se vuelve una gallera Le puedo bajar al... ¿Pero qué? ¿Al disco? ¿Al disco? Un pelincito, un pelincito Espérate, espérate, espérate Vamos a bajarlo desde... De aquí afuera entonces ¿Habla para ver? No, tengo que esperar, acuérdate Es que está bien Ya, WZ, que estoy campeando, mami ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, me quedé sin bala! No robar del súper Ahora sí a dormir, mañana te sigo Dale, papi WZ, ¿qué haces ahí, mano? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No vamos a decir el 100 porque... No vamos a decir el 100 porque... No vamos a decir el Among Us No, papi No, papi No vale, quiero otro Vale Dejete ahí en fe Ahí... Bueno, hay 16 en total Ah, no, 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 no Bueno, vamos a dejar el ataque aquí, papi Maricos, eh